Vamos a conversar ahora con el congresista Eduardo Saruana, que es representante por Madre de Dios y miembro de la bancada de APP. Señor Saruana, buenos días. Buenos días, Fernando. Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Díganos, por favor, antes de hablar sobre PUNO y sobre el contexto general del país, ¿qué está pasando en Madre de Dios respecto de estos movimientos de protesta? Bueno, en Madre de Dios, desde el principio de esta protesta, se vienen realizando manifestaciones públicas. Tanto en la ciudad de Puerto Malonado como en algunos otros centros poblados del departamento, hay manifestaciones que han bloqueado en varios puntos de la carretera interoceánica. Y, bueno, las actividades económicas, productivas y sociales no están realizándose con normalidad. Eso es lo que hay. Lo que sí tengo que destacar es que son manifestaciones hasta ahora sin ninguna afectación de bienes públicos o privados y tampoco afectación a la vida o la integridad física de ninguno de los ciudadanos de Madre de Dios. Y eso me parece correcto e importante. Tienen derecho a protestar y siempre que se haga como lo están haciendo, respetando el derecho de los ciudadanos. Y respetando el hecho de bloqueos de carreteras y de puentes, estamos al límite, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero en fin, es cierto que no es la vida humana que ha sido ahí puesta en juego. Vamos a hacer una pausa congresista, si nos lo permite, y, Carlos, regresamos después a ampliación de noticias. Volvemos. Retomamos nuestra conversación con el congresista Eduardo Saluana, el representante por Madre de Dios, conocedor de esa región, nos ha dicho cuál es el estado de su región y ha hecho mención al bloqueo de carreteras y del puente Billinghurst. Esto, naturalmente, es una región que ha recibido en los últimos tiempos esta gran infraestructura que es la carretera interoceánica. Ahora, díganos una palabra sobre estos bloqueos de carreteras. ¿Quién los organiza? ¿Quién los financia? ¿Qué sabemos sobre los dirigentes que orientan estas protestas hacia actos ilegales? Aunque, felizmente, en su región no se han producido muertes. Sí, Fernando, yo he destacado eso porque creo que la vida es lo más importante en una sociedad. Sin embargo, tengo que exhortar a través de este medio de comunicación tan importante a los dirigentes del Comité de Lucha que ya ha pasado más de una semana de esta huelga denominada o caracterizada como indefinida por ellos mismos, se viene ya afectando de manera seria y grave la situación de los ciudadanos de Madre de Dios. La carretera interoceánica es la única vía que nos conecta con el resto del país y está bloqueada hace más de una semana. Tengo entendido que hay más de 200 o 300 camiones de carga cuyas mercaderías perecibles están siendo ya agotadas a la vera de la carretera porque se están malogrando y, lógicamente, eso implica una afectación al camionero, al comerciante, al ciudadano de a pie que necesita, que realiza un pequeño negocio y, además de eso, en la ciudad ya las ciudades están desabastecidas y lo poco que existe ha subido el precio de manera exorbitante. Es decir, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Además de ello, los ciudadanos que están marchando por la ciudad también están afectando la vida económica normal de la ciudad de Puerto Malonado que es la ciudad capital. Se están cerrando los mercados, se están cerrando los negocios, obviamente muchos convencidos de las reivindicaciones, pero muchos de ellos también por temor a que algo pueda suceder. Pero, ¿cuáles son esas reivindicaciones congresistas saluanas? ¿Cuáles son? Porque en otras regiones son políticas, que renuncie a Boloarte, que haya una asamblea constituyente, que vuelva a castigo, etc. En el caso de Madre de Dios, ¿en nombre de qué banderas es que se hacen esas manifestaciones? Bueno, son las mismas que las que se señalan en otras regiones del país, básicamente las regiones vecinas, Puno, Cusco, donde se ha agudizado en los últimos días con resultados que todos lamentamos. Se solicita la renuncia inmediata de la presidenta Boloarte, se solicita el cierre del Congreso, y en algunos casos también la liberación del expresidente Castillo y su restitución al poder. Y como yo ayer he señalado en mi intervención en el Congreso, necesitamos quizás explicar en mayor detalle cuál es el escenario político en el país y sobre todo el cronograma político que ya las entidades constitucionalmente válidas han señalado. La ciudadanía pide la renuncia de la presidenta Boloarte, y lo que creo que hay que explicar es que si la presidenta renuncia, quien asume es el presidente del Congreso de la República, el presidente del Congreso, en este caso el general Willem, y lo que él va a hacer es convocar a elecciones. Y esa convocatoria a elecciones, ese acorte al mandato, ya está definido. El Congreso ya votó para que las elecciones sean en abril de 2024. En primera lectura, ¿no? En primera votación y se va a votar ahora en el mes de marzo. ¿Está usted seguro de eso, que se va a votar? ¿No ve dudas entre sus colegas? Puede haber en algunos de ellos, pero yo creo que en la gran mayoría hay el total convencimiento de que tenemos que estar a la altura de las circunstancias del Parlamento Nacional. Entonces, si ya tenemos un cronograma, fijado además, Carlos y Fernando, porque el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPI-RENIEC, nos han dicho, si ustedes quieren hacer elecciones justas, legales, transparentes, y que sea reconocido por todos, nacional e internacionalmente, necesitamos mínimo 14 meses. Entonces, es por ello, no es una fecha antojadiza, y además corresponde a lo que dice la Constitución, de que el juramento del presidente son los 28 de julio en el año en que se realizan las elecciones. Abril, primera vuelta, junio, segunda vuelta, y en julio está juramentando el presidente o presidenta y asumiendo el nuevo Congreso de la República. O sea, se está exigiendo, cosa que yo respeto, pero me parece que falta información, que eso ya está decidido y que eso corresponde a un tema totalmente técnico. También se pide, por ejemplo, el cierre del Congreso. Y hay que decirle a la ciudadanía que una democracia no puede funcionar sin Congreso. Ya cerramos inmediatamente el Congreso mañana. ¿Quién realiza las labores y las funciones de un ente legislativo? ¿Quién asume la presidencia? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién controla? Las demandas políticas congresistas. Esas son las demandas, Carlos, exactamente. Hablemos del voto de confianza, de la presentación del Gabinete Otárola ayer en el Congreso de la República, recibido el respaldo de la bancada de Alianza para el Progreso. Hace un momento estuvo con nosotros el congresista Enrique Huón. Fernando le consultaba sobre la responsabilidad política, que era el argumento de quienes no le dieron la confianza al gobierno, al gabinete, la responsabilidad política que tenía el gobierno de Dina Boluarte en estas 17 muertes ocurridas en Juliaca. Ahora le consulto más o menos en esa misma línea. ¿Cuál es la responsabilidad o cómo evalúan ustedes la responsabilidad del gobierno ante las muertes de estos 17 peruanos en Juliaca? Bueno, primero, lamentar, deplorar. Creo que hay un dolor en todos los peruanos por lo que ha sucedido en el hermano departamento de Puno. Tengo que recordar que Madre de Dios, por ejemplo, es un departamento de toda la sangre. Tenemos hermanos puneños en Madre de Dios, gente muy trabajadora, gente muy emprendedora, y que nos merece todo el respeto y que junto con apurimeños, juzqueños, construyen un Madre de Dios mejor, creo, todos los días en base a su esfuerzo y su trabajo. Ahora, nosotros como APP lo que evaluamos es lo que necesita el país en general. En un momento de incertidumbre, en un momento de confrontación, lo mínimo que podemos hacer las fuerzas políticas es contribuir a que haya estabilidad política. ¿Cómo podemos nosotros contribuir en un momento, en un escenario tan inestable, si no le brindamos el respaldo a una presidenta que además ha sido constitucionalmente designada en ese cargo ante lo sucedido con el expresidente Castillo? Entonces, la voluntad de la bancada ha sido la estabilidad, contribuir a la gobernabilidad y los hechos que hayan sucedido, Carlos, que se investiguen. El Ministerio Público abrirá sus carpetas fiscales y en el Congreso de la República, tal como ya se ha propuesto, se abrirá también, se conformará una comisión investigadora que investigue tanto las muertes de los hermanos peruanos como también quienes han generado los actos de violencia, porque no podemos olvidar los policías heridos, las comisarías destruidas, los aliocuertos. ¿Quiénes han generado? Justamente el tiempo corre, pero quiero robar unos instantes para que nos conteste concisamente. ¿Quiénes han generado? Porque lo que se dice es que esto procede de la minería ilegal y específicamente el sitio llamado La Pampa y que hay algunos dirigentes conocidos vinculados a Perú Libre, que han sido incluso candidatos de Perú Libre, de Azángaro en particular, que son los que están liderando parte de los reclamos y manifestaciones en Madre de Dios. ¿Esto es correcto o no? Se rumorea, se dice que habría, todo son especulaciones, son hipótesis y lo que se ha conformado en Madre de Dios en particular es un comité de lucha. Hay un comité de lucha que las organizaciones sociales, no todas obviamente, un sector que es la que participa en estas movilizaciones, son los que conducen esta medida de fuerza y quien la preside es el presidente del comité de lucha del sector de La Pampa precisamente. O sea, minería ilegal. Esa es una zona bastante controvertida donde está ubicada la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. O sea, está ubicada en el corredor minero, pero al frente está una zona prohibida para actividades de minería y que fue objeto de Operación Mercurio y ahora del plan restauración. Ahora, un tema rápido que antes que se nos acabe el tiempo, Fernando, yo quiero señalar que frente a lo que sucede en Puno, Cusco, existe una situación de abandono del sur. O sea, tras una protesta social subyace siempre un reclamo legítimo. O sea, la gente del sur siente que el Estado peruano no los ha atendido y si uno revisa la cifra y te escuchaba hace unos minutos, las cifras de desarrollo humano son los índices, son los más bajos a nivel nacional. Ya por no hablar específicamente de anemia, desnutrición, aguas, saneamiento, etc. Pero si uno visita Puno, visita las serranías de Cusco, Apurima, te das cuenta de que la situación de pobreza es bastante dramática. Por eso yo ayer he planteado ante el Congreso algo que conversamos contigo en un programa anteriormente, es que así como en el norte tenemos el plan de reconstrucción con cambios, que tiene por ejemplo este año un presupuesto de 8.500 millones de soles que le puede permitir construir cerca de 150 colegios de primer nivel y cerca de 80 hospitales, 2-2, es decir, con especialidades, nos falta un programa de reconstrucción del sur. Una agencia autónoma y multisectorial. Así es, que reutilice recursos presupuestarios del Estado, que reutilice parte del cánone minero que no se utiliza también en las regiones y obviamente podamos iniciar un programa de infraestructura económica, ¿No me ha tomado en cuenta esta idea el señor Otarola en su discurso de ayer? Yo lo conversé con él y ayer lo he dicho públicamente y el día de hoy voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Nos informa si es que prospera esta idea de una agencia para promover el desarrollo del conjunto de los sectores ministeriales, porque hay un desaprochamiento incluso del cánone de esas regiones que por lo que nos dice usted son las que tienen más afectación de la pobreza en la vida cotidiana y en la salud de nuestros niños y nuestros compatriotas. Muchas gracias señor Salwana por su presencia acá y por aclararnos dice su conocimiento de madre de Dios el panorama de nuestro país. Vamos rápidamente a una pausa y retomamos nuestro programa de ampliación de noticias.